Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez vengo a traeros todos los shows que quedan hasta que termine la temporada 3 de Fall Guys que debería de terminar en principio el 10 de mayo así que si queréis ver todos los shows que tenemos próximamente no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis y vamos a comenzar con el vídeo de hoy Empezamos con el show que tenemos ahora mismo activo que es el show de Extremo en Solitario el cual estará disponible del 19 de abril hasta el 25 de abril y te otorga dos coronas por ganar Este es un show que consiste en rondas de carrera de Fall Guys donde si te caes quedarás completamente eliminado así que debes tener mucho cuidado de que otras personas no te tiren para así acabar ganando la partida El próximo show es el show de Somos unos Krakenes el cual estará disponible del 21 al 24 de abril y en este show por ganar te llevas una corona y este show consiste en todas las rondas que fueron introducidas en la temporada 3 Secretos Sumergidos cuando esta salió Y nada más, cuando acabe el show de Extremo en Solitario saldrá el show de Extremo en Escuadrones el cual estará disponible del 25 de abril hasta el 28 de abril y en este podrás ganar 40 fragmentos de corona por cada victoria Este show consiste en todas las carreras en modo extremo al igual que en Solitario pero en vez de estar tú solo estás con un escuadrón y debes intentar ganar la partida Después de todo esto tendremos el show de Hexatón el cual estará disponible desde el 28 de abril hasta el 1 de mayo y podrás ganar una corona por cada victoria Este show consiste en tres rondas las cuales son Hexagonía, Hexanillo y Hexaterrestre las cuales van a salir en orden aleatorio siendo la última de estas una final donde el último que sobreviva se llevará a la victoria Pero es que ese mismo día empezará el show de Día de Carreras en Solitario el cual estará disponible desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo y este te dará una corona por cada victoria Este show consiste en un show en el que solo aparecerán minijuegos de carrera y una final de supervivencia nada más acabar Ya después de todo esto repetiremos el show de Extremo en Solitario el cual estará disponible desde el 3 de mayo hasta el 10 de mayo hasta el final de la temporada y este te dará dos coronas por cada victoria Ya para acabar tenemos el show de Somos unos Krakenes otra vez desde el 5 de mayo hasta el 8 de mayo y este te otorgará una corona por cada victoria Por lo que esos serían todos los shows que restan hasta que acabe esta temporada que está siendo muy larga pero por fin debería de acabarse ya deberíamos de dejar de jugar los mismos 5 shows todas las semanas así que si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal si aún no lo estáis ponedme en los comentarios cuál es vuestro show favorito y cuál no os gusta y ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! Pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse que está lo del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!